Ay, ya no se oyen sus latidos, creo que en su pecho ya no se oye ruido Hasta estigma se la celebra Si, 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 no puede, pues no puede con esto Muy bueno Yo creo que amo las batallas por él, más que nada Las empecé a amar por él, por él Ya sabes, deja tu like, por lo menos mil likes en este video Si no hay mil likes, no regreses Hola que tal familia Contraste El día de hoy estamos en un nuevo video para el canal Y bueno, después del video del especial 10.000 suscriptores Todo el mundo estuvo pidiendo y estuvo diciendo que el video había sido muy cortito Habíamos visto un video solo de 10 minutos Y la gran mayoría y la gran cantidad de comentarios que habían en ese video Eran que reaccionemos de nuevo a un video que sea más largo de asesino Y que nos muestren más cosas de lo que puede hacer asesino Así que muestro Eso es lo que vamos a hacer ahora Vamos a ver un video que se llama Lo mejor de asesino en FMS Dura 20 minutos Ya Así que ahora ya se va a poder disfrutar un poco más Si ese asesino se pasa rápido igual A lo mejor lo parto en dos No, no lo parto Pero dependiendo de cuánto dure Puede que lo dejemos completo O lo olvidamos en dos partes Pero nada Vamos a ver lo mejor de asesino Ya sabes que puedes dejar tu suscripción Te lo recuerdo antes de empezar el video Y también que en mi Instagram Que lo voy a dejar por aquí He dejado el avance de un nuevo tema que voy a sacar en unos días Este, probablemente sea con videoclip y todo Así que Nada Pueden verlo ahí La baba, la baba Y nada Vamos a ver el video A ver Esto Ya Ya FMR Estudios Ah ya Es ahora último esto o no? O es un recopilatorio? O es un recopilatorio de lo mejor de asesino en FMS Ah ya Y te fuiste sin decirme ni siquiera Ese es el minuto de presentación de la última competencia que tuve asesino Ah ya Fue en Lima Como suena en la casa Como suena en los toros Está la plausa No me retiro Solo es una pausa Pero no podía irme sin despedirme de mis causas Uuuu Cállate que los coches se ponen la pilla de ahí Si, por más que sí Todo es lo de aquí se ve Pero ahorita mi mente retrocede Y dicen gracias por todos No, gracias a ustedes Uuuu Eso es genial Y por allá dice que Es el mejor freestyleero que se ha parido Pero ustedes son el mejor maldito público Que en todo el maldito tiempo aquí ha existido Uuuu No te demores que yo siempre llego a Perú en mis corazones Porque cuando los oficiales ven mis interiores Por ahí siempre se mira flores Y ya no llores porque ya me voy para que das Porque esto ya tan bueno Así que ya tan bueno Voy estuviendo fuego Esto no es adiós Solamente es hasta luego Y ahí le empiezas a tirar rosas Lo que pasa es que No sé si te acuerdas Creo que no Porque todavía no veías muchas batallas Pero en 2016 Que fue la internacional acá en Perú De Red Bull Asesino Perdió en primera Y el público Cuando vino a la internacional Por primera vez en Perú Como que no se portó muy bien Incluso uno le tiró una botella En plena batalla O sea desde el público Y lo empezaron a pifiar Era un público como No sabía Que todavía no estaba No sabía muy bien Cómo Cómo comportarse Enfrente de una batalla de rap Y lo tomaron más como Como si fuera fútbol En plan Yo hincho por Jota Y nada más Entonces hubieron como muchos problemas Encima se habló mucho Del público peruano Como que era el peor En el 2016 Y después eso Como que fue mejorando Un montón el público peruano Ahora es Yo diría que incluso Es uno de los mejores públicos Eso es como que Los más imparciales Ha mejorado bastante Y se dijo Que como se iba a despedir Acá en Perú Asesino Que ahora en vez de Tirarle botellas Le tiran rosas O sea como para Demostrar que ahora Claro que valoran lo que hacen Claro que ahora El público es diferente Y que les importa un montón Asesino ¡Momento histórico! ¡Dentro del frío! ¡Ay! Se me pone la tilda de gallina Ahí, ahí, se Uy, nos ponemos Y se pone la publicidad Nos mataron el momento Sí Ay ¡Ay! ¡Hace ruido! ¿Qué pasó? Ay, ahorita lloro No, si se me ha sonado Yo que soy llorona Ah, 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 ah A la cuenta de No, 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 no No te pases De la raya, canalla Que cuando Mau llega Soltando el estilo Sabes que siempre estallan Sí Lo vimos otra vez Son tan improvisados Son tan improvisados Como tu rima Del calendario Maya No eres Maya Te vas en Maya Si te corrijo Le apoyas Hasta él Mira que lo elijo Yo fui con él a la tele Para apoyar a mis hijos Tú fuiste para la tele Nada más Para perder contra Galilea Monti La cara de los participantes Que tu barriga Que qué preparamos Pues bueno Yo traje la gasolina Y Sonic Solo le prende el fuego Ahora Tú dices Que ganamos los huevos Si tú Para mí Eres de los nuevos Y nosotros tres No te metemos al juego Seguirías en la cuña Fornicando con porreo ¿Te acuerdas? Sí Sí Un poquito más acá Es la más grande Más grande aspiración Estaba yéndote De la De la toma Última Última Ya es la contundente Concuigente En el continente Soy el emergente Excelente Excelente La que siempre Va presente Pongo a que levanten La mano Como los presidenciales Que relleno Pues lo máximo Se coñó Se coñó Se coñó Se coñó Que yo a los profesionales Que no perteneces Por favor No digas estupideces Para que me quedaba en FMS Dime Dime qué chiste Tiene ganarla 500 veces Cuando haya un rival Puede ser que yo me regrese Para ese mundial No sé por qué Con eso me ataca Sin piedad En vez de estar agradecido De que les doy oportunidad De verdad De verdad Ya no quiso trabajar Ahora sí Dime malnacido Si lo hubieras apoyado No lo hubieras sustituir Claro ¿Te acuerdas de la batalla De que maten un Kaiser? Asesino Le deja el partido Sabe que esto no es repetido Mira Micio Pírate un descuido Ahora tu apoyo Ya te lo pido Ya no se oyen sus latidos Creo que en su pecho Ya no se oye ruido Hasta estigma se la celebra Sí, sí, sí No puede Pues no puede con esto Muy bueno Yo creo que amo las batallas Por él Más que nada Las empecé a amar por él Por él Este es un minutazo Un montón de métricas Que las escribo Como hablos de ello No ves Tienes la tinta hasta el cuello Barras, barras No te la agarras Te vas a acercidar Como Violeta Barra Te meto a ras Arrastras Te vas y te vas Saciendo como el putro padre Que arras Me desgarra Ponte la chamarra Soy como barraja Cuando te raja En la caja En la caja Soy la cuja En el baja Maltratando al clase Baja En la base Se encaja Yo soy un manjanz Mira como ya te aja La baraja Soy el as El asesino Desde el compás El que te descansa En paz Desde los reyes La clase No paras No paras No paras Si En la clase Yo soy el que sufre sonico Siguiente fase Yo soy un diabólico Así es como se hace Y como DJ sonico Disparos en la base Ocho Siente Siente El flow Que va caliente Que no Quieren que represente No te sientes mal Perdiste contra el más fuerte Tien Ocho Si, mira te parece un tema Es una canción Si, que bestia Yo me quedaría en blanco No podría decir nada Después de eso Si o no Si Tiro de parasitos Es toda la maldita alma Eso es como la catarsis Eso pa' que conozcan Es la mierda Lo rodea las moscas Parásitos Lo escuché en un podcast Te corto los brazos Y te dejo como un Oscar Ay, que bueno Eso no me acordaba Es el MC Que viene ya a repartir Sabes que soy el mejor Como hablas de parásitos Y yo vengo con el director Y ya te la sabes Soy el asesino Al que lo hace más grave Sabes que Esto es una locura Yo soy la enfermedad A la que no encuentras la cura Eso fue un batallón también Sí Contra el receta Se acabó Madre mía Menudo Chao España O Chile México 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 Sí México No se puede haber monarcas En este terreno nacional Oye, ya tampoco se puede andar Con mejores de la vida Ya, ya, ya Mejor amigo Mira, mira Eso es ilegalidad Ay, conociste el amor Y también la infidelidad Y cómo va Se tiran súper personalmente Como son mejores Bueno, lo fueron Amigos, ¿no? Tú vas a llorar Ya lo han visto Cómo has parado de culo En las entrevistas Para ser mejor persona Eso es la mejor artista Uy Otra publicidad Otra publicidad El bebiendo playeras Viviendo de mi diseño Y cuando quieras te enseñó Cómo es que te paraste Como asesino Ya se la percata Eso te duele Amigo Yo me río Presumes que me diste un coche Que vale lo que las llantas del mío Oh, parado Es muy lista Juan México Ay ¿Cómo es que viene asesino Para dejarte Mira cómo te ve ¿Cómo puedes hacer Inventarle a tu madre Enfermedades Es más ¿Cómo puedes inventar Que tan siquiera Tú tienes madre ¿Qué pasa? Ruido, ruido, ruido 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 Es un batallón Vamos a la batalla Un batallón En 3, 2, 1 Tiempo Díganme si no Qué culero se siente Lo que está viendo El rap era el presente Viajar mucho en el continente Solo para llegar Y perder con el de siempre ¿Cómo es? Yo soy tu serpiente Sabes que tu estilo A nadie asombra Eres mi alfombra Estás bajo mi árbol Porque siempre vives A mi sombra Y te parto Dejar conmato Mira cómo voy Cómo velo Si raptor A mí me dicen Asesino No te vayas A ti están juzgando Firmas Pa' que dejes Las batallas ¿Cómo te entendiste? A mí no me apantallas Porque asesino Sabes que ya te desmaya Si fue campeón Una vez Claro que lo recuerdo Pendejo Si yo estaba de juez Porque si yo competía Se iba a cagar Todo el día Papo atrás Celebrando Dígale a esa Mira la mira la Primero se gane Tres supremacías Y dos BDM Si Y dos putas Got Level Si Ya me voy hijos de puta Superen mi marca A ver quién puede Es el único Que dice Todo lo que gana Y yo Lo aplaudo En medio de sentir ¿No? Lo festejo Ese es un minutazo Ese no lo he visto Ese creo que no lo he visto Contra Chuty En la final De la Internacional Esta es su última batalla Me da pena Cuando compito con Chuty Oh, es un buenísimo Un buenísimo Cuando gustes Te puedo dar un curso En la página De Urban Rooster ¡Aaah!